Hola. Hoy veremos cómo tener chat GPT directamente en WhatsApp. Al igual que enviar mensajes de texto a tus amigos, ahora puedes obtener ayuda de una IA poderosa. Simplemente envíe un mensaje al bot y obtenga acceso instantáneo a los consejos a nivel de Dios. Godinavox es gratis hasta 10 mensajes al mes. Si desea mensajes ilimitados serían 6 dólares por mes. Ustedes tan solo tienen que venir a esta web, por ejemplo desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Le damos a Get Started. Tiene que ser con una cuenta de Google. Introduce tu número de teléfono aquí. Selecciona antes el país. Cuando lo tengas todo le das a Submit. El número que te han dado es el número que debes agregar a WhatsApp. Si haces clic sobre el número puede que te lleve a la aplicación directamente. Tenemos que enviar lo que hay en la parte azul, es decir, ver if hay espacio más nuestro correo por WhatsApp al número indicado. Lo más cómodo es hacer clic sobre el símbolo de copiar y lo tendremos copiado directamente al portapapeles. Aquí puedes comprobar que ya lo envíe. Y la respuesta de que el número de teléfono está verificado ya. En enlace es para ver nuestro perfil. Ya podemos usar el chat de inteligencia artificial. Recuerda que con el plan gratuito solo tenemos 10 al mes. Bueno. Espero que os haya gustado. Comenten qué les parece el tutorial y denle like para apoyarme. Muchas gracias.